¡Suscríbete al canal! Estamos en el módulo 2, les recuerdo, de Apps para docentes en la educación 3.0. El objetivo de este video es platicarles sobre qué es lo que vamos a estar haciendo en las semanas, digo, las sesiones 2 y 3, en las semanas 2 y 3. Y, bueno, particularmente lo que nosotros buscamos es que en esas semanas ustedes sean capaces de producir un video educativo con las aplicaciones que hayan seleccionado, utilizando correctamente la narrativa y el lenguaje audiovisual. El itinerario temático que escogimos para eso es el que pueden ver en pantalla. Primero, establecer una parte como de requerimientos mínimos para hacer un video. Hacer una selección de las apps que van a utilizar, hacer la preproducción del video, después la producción, que básicamente es la grabación, y después la postproducción, que sería toda la parte de la mezcla. Y, bueno, todo viene a partir de esta pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer un video educativo? Y tendríamos varias maneras de verlo. Hay compañeros que pueden verlo de una manera muy simple, decir, bueno, pues, bastaría solo con poner la cámara y ponerla a grabar, ¿no? Y ya, y para que nos hacemos bolas, lo que se diga es lo de menos, las cosas irán saliendo, no hay que preparar mucho. Y, bueno, esa es una de las maneras de verlo. No es la manera que nosotros proponemos acá. Nosotros proponemos que hay que planear las cosas lo mejor posible, para que a la hora que estamos poniéndole grabar a la cámara, realmente estamos sacando el material que vamos a utilizar, o la mayor parte de material que vamos a utilizar, para no perder tiempo, ni utilizar recursos de más, y, bueno, pues, que todo salga lo mejor posible. Entonces, lo primero es partir del concepto de video educativo. Entendemos el video educativo como este video que está creado con fines educativos desde su inicio, es decir, no es una cuestión que se creó con fines recreativos o de entretenimiento, y después se utiliza una pauta didáctica para reorientar su utilización. Sino que realmente surge como un video de naturaleza educativa. Entonces, aquí vemos una comparación que plantea Bravo sobre los planteamientos de Cebrián y de Schmidt, con respecto a los distintos atipologías que hacen de video educativo. Vemos con Cebrián la tipología de que pueden ser curriculares, son directamente vinculados a las asignaturas, o de divulgación cultural, o de carácter técnico-científico, o para la educación. Y por el otro lado, con Schmidt vemos los instructivos, que tal vez son de los más utilizados, los cognoscitivos, los motivadores, que también los hemos visto bastante utilizados recientemente, los modelizadores, que hasta podríamos pensar que es una de las aplicaciones de los tutoriales que podemos encontrar en YouTube y en cualquier otro lado, y los lúdicos o expresivos, que también nos permiten colocar a los estudiantes en cierta posición para llevar a cabo cierta actividad. En cualquiera de los casos, lo que me interesaba que vieran es que, no importa la tipología, en todos los casos siempre hay una intencionalidad didáctica, una intencionalidad pedagógica, desde que se está conceptualizando el video. Y eso es lo más importante. El video educativo no se puede crear, porque sí, no pueden hacer nada más de la nada, no es una cuestión genérica, es algo que se crea con un fin específico para que los estudiantes o los participantes, al interactuar con él, logren algo en particular. Una cuestión que quería yo traer a la mesa es un estudio que hizo la plataforma de cursos masivos abiertos en línea, bueno, gente que trabaja en esa plataforma, EDEX, durante el 2014, bueno, lo publicaron en 2014, el estudio se hizo en 2013, donde ellos se preguntaban, pues, cómo afecta la producción de video al involucramiento de los estudiantes en los cursos masivos abiertos en línea. Y es muy interesante, porque en esos cursos, si ustedes se han inscrito a alguno, podrán ver que la mayoría de los contenidos, digamos, importantes, se presentan así, a través del uso del video, ¿no? Entonces, ahí un poco la pregunta era, pues, cómo es que esto afecta la manera en la que se involucran los participantes, ¿no? Los tipos de producción de video que ellos estuvieron analizando fueron los videos de diapositivas, como este que están viendo ustedes, los videos de código, donde van mostrando con screencast cómo el instructor va creando código, unos que le llaman CanStyle, o estilo de Can del Can Academy, que se pusieron muy de moda, que son estos videos en pantalla completa, donde el instructor va escribiendo a mano libre con una tableta digital, que es un poco como si fuéramos viendo cómo alguien va escribiendo en un pizarrón, ¿no? Los videos de clase de un salón, ¿no? Se ponen a un profesor a dar una cátedra y lo graban, entonces es un tipo también de video que se analizó. Otro más son los videos grabados del profesor en un estudio sin audiencia, y uno más es de los estudiantes, digo, perdón, de los profesores filmados de manera muy cercana, estando en su escritorio, ¿no? Entonces son como distintos tipos de videos que analizaron y de ahí encontraron siete o generaron siete recomendaciones que parece que para ellos son útiles, ¿no? Uno es que los videos más cortos se involucran más, es decir, el involucramiento cae después de seis minutos, los videos que intercalan la imagen del profesor con las diapositivas resultan mejor que solo las que tienen las puras diapositivas, los videos con un toque personal funcionan mejor que los que están de muy alta calidad, los videos con una pizarra tipo Khan Academy funcionan mucho mejor que los de diapositivas o que los screencasts de código, no resulta útil recortar las grabaciones del aula, aunque hayan estado en muy buena calidad y eso, si lo recortas en pequeños trozos no funciona muy bien, sobre todo porque la manera de hablar que tienen los profesores en las grandes cátedras no siempre se ajusta a la manera de armar los pequeños videos temáticos que hay en los cursos masivos abiertos en línea y otra más es que los videos en donde los instructores hablan más rápido y con mucho más entusiasmo han demostrado lograr mayor involucramiento y finalmente la última recomendación es que los estudiantes se involucran de manera distinta con videos de clases y con tutoriales. Son como maneras, algunas cosas que aparecieron a partir de este estudio que se hizo con EDEX y bueno, aquí la idea es y es la misma idea que planteamos desde la sesión, de la primera sesión, la idea aquí es estamos englobando el uso del video dentro de la lógica de la educación 3.0 entonces no podemos pensar nada más el video como un video tradicional, digamos o como el uso del video tradicional sino que lo tenemos que meter con algunas tendencias y con algunas estrategias que se están utilizando hoy en día en contextos innovadores como es el storytelling y el aprendizaje invertido, que creo que ya habíamos trabajado con el storytelling en la semana anterior o bueno, cuando menos platicamos un poco sobre el tema de incorporar las narrativas pero también aquí entra importante de manera importante el aprendizaje invertido porque si nosotros empezamos a producir video parte de esa producción de video puede estar orientada a dotar contenidos a los estudiantes de tal manera que el estudiante revise el contenido se ha ido en el video y ya lleguemos realmente a la clase a trabajar con prácticas de aplicación específicas donde ya no hay que estar revisando los contenidos sino que ya se puede trabajar sobre esos contenidos en este caso es solamente para recordar porque esto ya lo vimos la sesión anterior cuando estamos hablando de storytelling estamos hablando de una herramienta creativa que ofrece que a los espectadores una moraleja o una reflexión en torno a un suceso esto digamos no es nuevo es la manera más vieja que ha tenido la humanidad de aprender a través de historias pero se ha encontrado que esta es una de las mejores maneras que hay hoy en día para entregar contenidos y además entregar contenidos de una naturaleza compleja cuando se habla de toda esta parte de la complejidad y del pensamiento complejo estas historias muchas veces ayudan a plantear escenarios de esta naturaleza ahora bien el aprendizaje invertido que esto es algo esto es lo que estaríamos viendo adicional en esta o sea como en términos de cómo contextualizar el video educativo en este aprendizaje invertido pues es un enfoque pedagógico en donde la instrucción directa se realiza fuera del aula es decir normalmente con estos videos de los que estábamos hablando y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y personalizado se vincula también con el concepto de aula invertida pero les invito a revisar el reporte que yo les dejo ahí en las referencias el reporte del observatorio de innovación educativa del TEC de Monterrey donde establece algunas diferencias entre el aula invertida y el aprendizaje invertido dándole al aprendizaje invertido un poco más de importancia en las actividades que se llevan a cabo en el aula más allá nada más del hecho de que los contenidos se doten en video y en el aula se hagan algunas actividades un poco más a fondo pero me parece que es importante traer el concepto a colación porque la idea sería por ejemplo que algunas de las propuestas que ustedes estuvieran trabajando estuvieran orientadas en ese sentido es decir que tomaran tal vez alguno de los contenidos de su asignatura o del curso que ustedes estén dando y que pudieran generar un video que pudieran consultar sus estudiantes previo a la actividad y después plantear alguna actividad por ejemplo que pudiera ser consecuencia de la visualización de ese video ahora bien como todo el proceso de producción del video el video tiene un proceso específico de producción en general en medio se repite bastante este proceso de producción en particular en video tenemos tres fases la fase de preproducción la fase de producción y la fase de postproducción en la fase de preproducción lo que nosotros nos preguntamos es cuál es el propósito del video recuerden que tiene que ser un propósito educativo entonces en este sentido tendríamos que plantear un objetivo o propósito basado pues probablemente en una taxonomía tipo taxonomía de Bloom que nos permitiera establecer qué es lo que queremos que logre cognitivamente o actitudinalmente nuestro estudiante después de haber visto el video después qué queremos decir o sea qué contenidos vamos a incluir a quién se lo vamos a decir es decir cuáles son las características de mi estudiante y cómo esperamos que cómo esperamos que él reciba el mensaje a qué mensajes de video él está acostumbrado a recibir cómo lo vamos a decir y eso pues tiene que ver una cosa con la otra porque depende de lo que tenemos que decir y a quién se lo tenemos que decir muchas veces cómo adecuamos el discurso a esa persona cómo se mostrará el contenido si lo va a ver en el móvil o lo vamos a proyectar en el aula o qué es lo que vamos a hacer con él y cómo se organizará la grabación eso es algo que también tenemos que preguntarnos en la parte de cómo se mostrará el contenido también es importante destacar por ejemplo cómo es que voy a colocar los elementos si quiero que visualice algo pues probablemente será la parte visual pero cómo va a entrar lo visual y cómo va a entrar lo sonoro son cosas que decisiones que tengo que tomar cuando estoy hablando de preproducción en ese sentido aquí voy a hacer un énfasis porque las actividades de la semana 2 de la primera semana en términos de las apps de video tienen que ver con esto de la preproducción y en ese sentido tendremos que lograr plantear un propósito o un objetivo escribir un guión literario que básicamente es escribir una historia o el contenido o la mezcla de los dos que les decía en algunos casos es entregar el contenido a través de una historia y después lograr hacer un guión técnico y en el guión técnico tendríamos que establecer cosas como la locación o sea el lugar en donde se lleva a cabo si es de día o es de noche el plano que vamos a ocupar el ángulo de cámara que vamos a ocupar el movimiento de cámara que ocupamos y las transiciones que hay entre una entre un corte y otro este finalmente tendríamos que estar trabajando también haciendo un storyboard o una maqueta digamos lo vamos a hacer nosotros de una manera muy práctica muy simple que incluso en muchos casos puede servir hasta casi como insumo para crear ya su audiovisual y básicamente eso es un ejercicio previo de visualización es decir ya llevar de lo que es su guión técnico llevarlo ya a una parte visual donde ustedes ya pueden ir viendo si el encuadre que escogieron o el plano que escogieron realmente les funciona para describir lo que quieren describir para esto no se preocupen van a tener un par de piezas por ahí que voy a colocar donde tienen este que son los planos que son los ángulos que son los movimientos de cámara como funcionan cual es su lógica pero de todas maneras si después de eso y después de revisar ese material ustedes tuvieran dudas saben que me pueden escribir a través del sistema de mensajería de la plataforma y con mucho gusto yo les respondo ahora bien en términos de la producción pues básicamente tiene que ver con cómo se graba y qué hay que considerar según el contexto hay un material por ahí sobre cómo se hace una entrevista por ejemplo y ahí habla algo sobre el contexto en términos por ejemplo incluso de iluminación dependiendo del lugar en donde están entonces bueno eso es algo que estaríamos considerando ya en la producción la producción como tal es cuando ya vas a grabar tal cual y la postproducción tiene que ver con pues en qué orden quedarán al final los elementos visuales y sonoros es decir no importa ya bueno importa lo que haya tomado pero digamos una vez que ya lo tomé cómo lo voy a mezclar y cómo le voy a dar un orden y un sentido a veces pasa que grabas al final lo primero y al principio lo final y después ya en la mesa de mezclas pones todo en orden o sea esa es una cosa que también vamos a estar viendo ya de manera práctica ahí también tendríamos que contestar qué elementos se mezclan y cómo se van a sincronizar y pues cómo finalmente cómo lo podemos compartir porque de nada sirve que tengamos el maravilloso video si no lo compartimos con nadie si bien la parte de compartir no necesariamente tiene que ver con la postproducción la postproducción terminaría con el producto terminado con el video terminado pero sí me interesó poner la pregunta porque bueno siempre es el rollo de que tengo el video y ahora cómo lo saco el celular o cómo lo distribuyo una cuestión que necesito que quede muy importante es que la tecnología para nosotros tiene que quedar en función de la necesidad pedagógica y comunicativa es decir las aplicaciones que estamos presentando en realidad son aplicaciones que nos tienen que servir para lograr estos fines educativos y por eso es que hago tanto énfasis más en las características pedagógicas y técnicas de los productos más en sí que en las aplicaciones específicas que ocupemos también porque porque las aplicaciones conforme va pasando el tiempo ahorita estamos usando unas y mañana van a ser otras y ahí la idea es que ustedes ahorita tomen contacto con esas que hemos estado proponiendo para que tengan una idea más o menos de qué son y cómo funcionan pero tampoco es de casarse con ellas es decir a la larga puede ser que esas aplicaciones dejen de funcionar y aparezcan otras pero lo importante es que ya tengan contacto con ellas para que se den una idea de cómo funcionan y qué se puede hacer con ellas entonces aquí estas que planteamos son algunas pero siempre puede haber variaciones y siempre podemos escoger otras aplicaciones dependiendo de lo que necesitemos en ese sentido las apps de video pues necesitaríamos para preproducción para la grabación y captura y para la postproducción así es como las vamos a separar entonces para la parte de preproducción necesitamos algo con lo que podamos armar nuestro objetivo o propósito con lo que podamos establecer nuestra idea nuestra historia o contenido nuestro guión literario nuestro guión técnico y nuestro storyboard o maqueta y eso con qué lo vamos a lograr lo vamos a lograr básicamente con cosas que ya vinimos utilizando desde antes como son el google docs y el google slides para poder hacer con el google docs toda la parte de los guiones y con el google slides la parte de la maqueta utilizaríamos las aplicaciones aquí tengo de android y de ios que son las aplicaciones que trae el teléfono por por default de cámara ya sea para fotografía o para video pero en este caso en particular por producción normalmente ocupamos más bien fotografía para establecer como se verían los encuadres y eso y les pongo aquí como opcional el Celtics Celtics se llama Celtics en español pero en inglés le llaman algo así como Celtics que es una aplicación bueno en realidad es una suite como bastante compleja de preproducción pero tiene la aplicación para móvil para la parte de los guiones y la parte que tiene interesante esto para hacer los guiones es que ya viene con los formatos predefinidos entonces hay varias cosas que solucionan en términos de formato y puede ser más práctico para algunos de ustedes si la quieren explorar pues es una opción a las otras pero si no la herramienta más simple y básica pues es con unas herramientas bastante más genéricas esta si es una herramienta más bien más específica para en particular en este caso para para el guión tiene otras cosas pero la de guión es la que más estaríamos usando en su caso ahora bien para la parte de grabación y captura la idea es no hacerse mucha complicación entonces si quieren usar las aplicaciones que ya tienen en su teléfono para grabar video que puede ser el de Android o el de iOS adelante con eso funciona si quisieran cosas más complejas hay aplicaciones el detalle es que son de paga son muy buenas son de paga como es el caso de Filmic Pro que es la que tenemos hasta abajo esa es muy buena y tiene funcionalidades muy interesantes ya para hacer cosas bastante más avanzadas y de hecho esa aplicación se ha ocupado para hacer ya digamos cine con teléfono celular entonces es una aplicación bastante más avanzada esa con mucho gusto yo les puedo orientar en el uso si alguno de ustedes la quiere explorar nada más les aviso que esa es de paga pero si lo van a usar de manera un poco más intensiva les permite hacer cosas como por ejemplo jugar más con los enfoques y hacer algunas otras cosas que las otras aplicaciones no les dejan tanto y finalmente para la parte de postproducción que sería la parte de edición y mezcla estaríamos pensando en algunas aplicaciones que tienen funciones más o menos similares vamos a ver que unas están más enfocadas a hacer pues un poco más como de videos como para redes sociales otros videos más en general tenemos el el Adobe Premiere Clip este que es uno de Adobe que es para hacer básicamente edición de video otro que se llama Adobe Spark Video que es para hacer más bien video para redes sociales el Quick que funciona el casi es el Quick bueno como tres de estas aplicaciones funcionan en las dos plataformas funcionan en Android e iOS pero el Spark Video y el iMovie que ahorita vamos a ver son solo para iOS este pero bueno básicamente todas tienen funciones relativamente similares unas más complejas que otras las que tal vez se parecerían más son la de Adobe Premiere Clip la que tiene la K que es este KineMaster KineMaster y la de iMovie serían como las que tienen cosas un poquito más complejas y Quick y Spark serían como más sencillos más simples pero bueno vamos a ver de todo un poco porque ustedes tienen que escoger aquella que les funcione mejor para postproducir aquello que ustedes quieren postproducir o sea para mezclar lo que quieren mezclar ahora bien que vamos a hacer entonces bueno el tema 2 se divide en dos semanas aunque aparezca en plataforma como tema 2 y tema 3 en realidad es el tema 2 que se divide en dos semanas la semana 2 que vamos a hacer tres actividades vamos a hacer la actividad 3 que es el guión literario la actividad 4 que es el guión técnico y la actividad 5 que es el storyboard o maqueta y es con esas tres actividades ya vamos a ver tenido digamos completada nuestra preproducción es decir ya vamos a tener muy claro qué es lo que queremos producir la próxima semana y en la semana 3 que sería la próxima semana estaríamos ya trabajando directamente en la grabación y edición del video o sea con esta parte de producción de video y estaríamos contestando un cuestionario temático como el que estuvimos contestando la semana 1 entonces con eso estaríamos completando las actividades que tienen que ver con la producción de video como siempre los invito a que si tienen dudas por favor me manden mensaje en la mensajería de la plataforma he visto que en algunos casos colocan mensajes en los foros es útil que me manden cuando es una duda específica sobre las actividades me manden el mensaje por plataforma a través de la mensajería con mucho gusto yo les contesto por el resto les agradezco mucho su atención y seguimos en contacto con mucho gusto lo mismo